¡Suscríbete al canal! Novela escrita por José Carlos Capítulo 6 ¿Ocurre algo malo? ¿Por qué estás tendida en la banca y Camelia te abanica? Llego corriendo. ¿Qué pasa? Hace unos minutos Chessy se desmayó. Parece que ya está mejor. ¿De verdad? ¿No quieres que llame a la enfermera? No. Susurras incorporándote para sentarte. Solo necesito un poco de aire. Camelia, ¿puedes dejarme un minuto a solas con ella? ¡Eso nunca! ¿Me oyes? ¡Tú le causaste esta crisis! ¡No permitiré que la sigas lastimando! Dudo. Estoy muy maltrecho para mostrarme enérgico. Por favor, Camelia, insisto. ¡Mírala! Te señala. ¿No estás conforme ya? En ese momento llega Ariadne, otra vez a mi rescate. Vamos a dejarlos hablar. ¡Jamás! ¡Ese tipo es otro Adolfo! No digas tonterías. Chessy, ¿tú quieres quedarte a solas con él? No haces ninguna seña afirmativa o negativa. Está bien, pero ten cuidado con lo que dices, José. Cállate, Camelia, y vámonos. Tus amigas se alejan enfrascadas en otra discusión. Estamos tú y yo solos de nuevo. La chicharra taladra el ambiente y el rumor de gente que habla aparece poco a poco. No hay descanso y, si tenemos suerte, nadie bajará al patio. Veo que el prefecto se reúne con tus amigas y las conduce a la puerta de salida, pero no nos ve a nosotros. ¡Estupendo! Las clases vespertinas se reiniciarán con quietud. Está sentada sin emitir sonido alguno. Tomo asiento junto a ti, tan cerca que mi pierna puede rozar la tuya. Cierro los ojos y descanso. Miras hacia abajo con aspecto aniquilado. Como lo hice en aquel autobús de pasajeros, llevo mi mano hasta la tuya. Cuando la tomo no opones ninguna resistencia. Eres tú de nuevo. Me asustaste, logro decir. Pensé que enviudaría antes de casarme. Sonríes un poco, agrego. Jamás hubiese insistido en que hablásemos de saber que ocurriría esto. Levantas la cara irradiando un aire de desamparo. Tu arreglo ha desaparecido. Ya no quedan más que cabellos desordenados en su lugar. Me gustas más así, despeinada y con la cara atiznada. Asientes, mi comentario no te incomoda. Tu ley de reciprocidad. Dices titubeando. Es cierta. ¿Cómo? Yo. Tu voz es apacible y lánguida. Te mentí respecto a lo que sentía. Adivinaste muy bien mis pensamientos. ¿A qué te refieres? Giras la cabeza y me miras con ternura. Llevas los brazos alrededor de mi cuello. ¿Qué haces? ¿Vas a ilusionarme otro poco? No, José Carlos. Perdóname. Agachas la cara y te apoyas en mi hombro. Todo lo que dije hace rato fue una sarta de tonterías. Haces una larga pausa. Después vuelves a levantar la vista para decirme con absoluta franqueza. Estoy enamorada de ti. Te quiero con toda el alma. Te he amado desde siempre, pero nunca me había atrevido a confesárselo a nadie porque tenía miedo. Me observas a escasos centímetros de distancia. Miedo de cultivar este amor para después cortarlo. ¿Cortarlo? Sí. ¿Por qué? La vida es nuestra, Chesif. No, no lo es. Te apartas quitando las manos de mi cuello. Tú has estado averiguando cosas. Has hecho suposiciones. Algunas acertadas. La verdad es esta. Mi madre tiene una enfermedad degenerativa poco común. Pertenecemos a la única asociación para ayuda de este tipo de enfermos en el mundo. Papá es un hombre bueno, pero demasiado sensible. No pudo sobrellevar la carga y cayó en el alcoholismo. Ahora, por bien de todos, vamos a mudarnos para siempre a otro país. Hay una clínica especializada. Tu madre mejorará. Ya lo verás. Sí, seguro. Pero trata de entenderme. En cuanto se confirmó el viaje definitivo, luché para no decírtelo. Luché contra mis propios sentimientos. Cada vez me enamoraba más de ti y no quería sufrir ni hacerte sufrir. Ahora entiendo que fue un error. Lo hice todo tan mal. Traté de alejarte inventando que Adolfo me gustaba. Ojalá algún día puedas perdonarme. Empiezas nuevamente a llorar. Te quiero. Te quiero mucho. Quizá más de lo que tú a mí, porque yo siempre lo he callado y lo he soportado en secreto. Procura calmarte. Eres muy fuerte, Césid. Estaba ciega. Y ahora te confieso todo. Ahora. Las lágrimas bullen, pero no dejas de hablar. Que me tengo que ir y que no podremos vivir ni un día ese noviazgo que hubiese llegado a ser una experiencia maravillosa. Debí decírtelo antes. Aceptar mi cariño hacia ti. Tal vez contándote una mentira o lo que fuera. Después de todo, al final he tenido que hacer eso, ni más ni menos. Tu voz se apaga y gimes. ¿Me confundes? ¿Esto del viaje es mentira? ¿De qué me sirve amarte tanto, Carlos? ¿De qué? Si mintiéndote o no, solo voy a significar problemas para ti. ¿Por qué si yo quisiera significarte toda la alegría, ¿tengo que representar esto? ¿De qué me sirve amarte entonces? Renuncio a averiguar más. Por la razón que sea, resulta tan difícil aceptar que el amor de mi vida haya llegado para esfumarse así. ¿Cuándo te vas? Este domingo. Hoy es el último día que asisto a la escuela. Mañana me harán una pequeña operación en la rodilla y nos iremos de inmediato. ¿Sabes? Sonríes coqueta y echas una mirada a tu alrededor. Me vestí y peiné especialmente para despedirme de todo lo mío, para despedirme de ti aunque no lo supieras. Soy una tonta. ¿Por qué quise hacerlo todo en secreto? No hables así. Nada importa. Piensa que estamos juntos. El pasado ya pasó y el futuro no existe. Solo el presente. Mírame a la cara. Olvídate de los problemas y mírame como hace un momento. Llevo una mano a tu rostro sucio y lo alzo con delicadeza. Vamos. A ver. Balbuses muy despacio y parpadeas al subir la vista. Ya está. No llores más. Recorro tu húmedo semblante con el dedo. Llego hasta el surco de tus labios. En un movimiento afectuoso, mi mano te limpia las lágrimas que empiezan a desaparecer. Tu mirada tierna me está despedazando el corazón. Debí prevenir esto también. Todo está bien. Me acerco a ti hasta que la distancia desaparece. Mis labios rozan los tuyos. Solo unos instantes. Te separas un poco para hablarme. Tengo que irme. ¿Te das cuenta? Y el amor de mi vida se queda aquí. Trata de no pensar. Te interrumpo. Solo vive el presente. Tú también. Mañana no te aferres a mi recuerdo. Debes olvidarme porque no se puede estar ligado a una persona que... Calla. Siente mi presencia como yo la tuya. Porque esto es real con todo lo irreal que parezca. No volveremos a vernos jamás. ¿Quién sabe? El mundo es muy pequeño y... Los ojos más fantásticos que me han mirado están afligidos. Además, te visitaré en el hospital cuando te operen la rodilla. Olvida eso. Olvida todo y mírame a la cara. Ahora yo te lo pido. Recuérdame así. Mira. Ya no lloro más. Lo hago por ti. Tu rostro refleja un infantilismo capaz de derretirle el alma al más insensible. No quiero que me recuerdes llorosa y descompuesta. Por eso sonrío. Para que tengas una buena imagen de mí cuando estemos lejos. Llevas tus manos a rodear mi cuello como antes. Me hablas cara a cara con una hermosa intimidad. Haría cualquier cosa por verte feliz. Te extrañaré, Césid. Ahora es definitivo. Al oír esa frase, el adiós irremediable se hace presente. La frase que podría encerrar en sus dos palabras toda nuestra historia. Yo también te extrañaré. Susurras apenas. ¿Por qué eres el muchacho que he querido y del único que me he tenido que despedir? Sonrío. Qué noviazgo más intenso y corto, ¿no crees? Sí. Debo irme. Dices de pronto poniéndote de pie. Hago lo mismo. Mis papás estarán preocupados porque no he llegado a la casa. ¿Este es el final? ¿Tan vacío? ¿Por qué es tarde y no encontramos otra forma de terminar con la cuestión? Recuerdo una despedida similar en el autobús en la que me quedé parado indeciso y te vi alejarte. Esta vez no lo permitiré. Cuando te das la vuelta para disponerte a caminar, te sujeto por la muñeca. Giras y te encuentras conmigo. Nos abrazamos como queriendo fundir nuestros cuerpos en uno solo. Percibo ese abrazo tan diferente al diario adne. Con la pecosa sentí la paz de una compañera dulce. Pero contigo siento el cuerpo de una mujer. De la mujer que amo. Que despierta en mí escondidas vibraciones jamás experimentadas. Froto mi cara en tu rostro sin aflojar la firmeza con que te abrazo. Nos separamos despacio. Algunos de tus cabellos que habían quedado presos entre mis labios se mecen en el viento. Nos miramos como deseando grabarnos cada rasgo uno del otro. Para llevarnos siempre con nosotros. Para nunca olvidarnos. Es algo para el mañana. Aunque en esa mañana ya no estemos juntos. Llevo mis manos hasta tu cintura. Tus ojos me miran con esa belleza tan especial. Tu boca pequeña se entreabre un poco dejando ver la silueta de unos dientes magníficos. Nos acercamos despacio. No hay ninguna prisa. Si pudiéramos detener este instante y eternizarlo lo haríamos. Mis brazos te atraen con firmeza. Y en un instante me hallo tan cerca de ti. Que puedo sentir tu respiración en mi barbilla. Tu aliento en mi aliento. Tu boca en mi boca. Percibo el roce de tus labios suaves. Otra vez solo el roce. Llevo mis manos a tu espalda para sujetarte con fuerza. El morral de útiles que sostenías cae al suelo con estrépito. Pero no importa. Que se caiga todo el mundo en este momento. Cierras los ojos. Y disfrutas primero superficialmente mi lengua. Mis dientes. Una de tus manos se hunde en mi cabello y me acaricia. El beso se torna entonces más sustancial. Respiras con rapidez. Somos uno. En tu aliento hay ecos de frescura y sensualidad. Tus labios empiezan a mecerse en una apasionada fluctuación de movimientos. Aceptando con profundidad. Luego rehusando un poco. Y después equilibrando la presión de los míos. Dentro de la brumosa oscuridad que se matiza en perfumes y emociones de fantasía. Disfrutamos la entrega total. Ciño con furia todo tu cuerpo. Y al hacerlo parece que fuera tu alma la que tengo enlazada a la mía. Ahora ya nada podrá separarnos. Ni la misma distancia. Pero es tarde y tus padres estarán preocupados. Apreso tu labio inferior. Entre los míos. Nuestros ojos se abren. Estoy mareado y tiemblo. Nos separamos sin dejar de mirarnos pero con algo nuevo. El gusto de un amor infinito que tal vez tardaremos mucho tiempo en dejar de saborear. Adiós mi cielo. Cuídate mucho. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que Dios te bendiga siempre. Dices que sí. Pareces no poder agregar a esto nada más. Te agachas con rapidez. Recuperas el morral del piso y giras el cuerpo para echarte a correr. Desapareces de mi vista. Vuelvo a sentarme en la banca tratando de recuperar el aliento y el equilibrio. Ahora, sin ti, debo aprender a vivir desde el principio. Capítulo 7 Después de un rato, levanto mi portafolios que había caído en el arroyuelo. Sacudo el agua que le escurre y lo abrazo. Siento que me falta el aire. De pronto me enviste el pánico. Mañana no podré volver a vivir lo que viví. La rabia, el horror y la desesperación taladran de improviso mi mente. Salto y echo a correr. La reja del colegio está entreabierta y salgo como relámpago sin mirar a los lados. Tengo que encontrarte, acompañarte a tu casa, ayudarte a empacar, estar a tu lado hasta el último momento. Eso haría mi padre si mamá tuviera que partir para siempre a otro país. Llego a la calle estrecha y veo la pendiente en todo su extensión. Corro hacia arriba. No estás. Me desmorono en un mar de confusión. Camino volteando para todos lados. Es inútil. Me dirijo a casa. Al llegar, encuentro un ambiente lúgubre. Mamá está tan llena de pena que no se da cuenta de mi consternación. Acudió al entierro de una vecina que falleció la noche anterior. Nos platica, en la mesa de la cocina, que el funeral fue todo un drama. Nos describe cómo la gente destrozada lloró con terror junto a la fosa. Cómo los gritos de desesperación se escucharon en todo el panteón. La señora viuda de García tuvo una larga agonía. El cáncer la destruyó poco a poco. Mi madre la cuidó en los últimos días. Eran buenas amigas y el drama terminó esa tarde en un sepelio macabro. En casa hay un ambiente luctuoso. Comemos tarde, poco y en silencio. En cuanto terminamos, doy las gracias y voy a encerrarme en mi cuarto. Camino de un lado a otro. Tomo algunos libros y trato de leer. No puedo concentrarme. Encuentro un poema de James Torres Baudet que me viene como anillo al dedo. Tomo una hoja y escribo. La mañana está de fiesta porque me has besado tú y al contacto de tu boca todo el cielo se hace azul. El arroyo está cantando porque me has mirado tú y en el sol de tu mirada toda el agua se hace azul. El pinar está de luto porque me has dejado tú y la noche está llorando noche pálida y azul. Noche azul de fin de otoño y de adiós de juventud. Noche en que murió la luna. Noche en que te fuiste tú. Van a dar las seis de la tarde. Cierro el libro de poemas, echo la cabeza hacia atrás y observo el techo de mi cuarto. Esta vez la tribulación es mucho más severa. No creo poder superarla solo. Recuerdo momentos vívidos y me invade la tristeza, la euforia, la ira. Pienso, es curioso que hayas ocultado tanto tiempo lo que sentías. Te admiro y desdeño por eso. Te amo y te odio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? En vez de gastar energía y tiempo precioso en peleas tontas con Adolfo, podíamos haber disfrutado juntos nuestra mutua compañía. ¿Cómo podía ser una mujer tan inteligente e ingenua a la vez? Hay algo discordante que vibra en mi cerebro. Voy a acomodar el pequeño libro de poesías y miro algunos otros volúmenes. Me llama la atención un título especial. Comprenda y perdone a tiempo. Lo abro y leo algunos fragmentos. Me parecen tan oportunos que regreso a la mesa y tomo un lápiz para subrayar. Hay ejemplos impactantes. Entiendo al marcarlos cómo. Cualquier acto disparatado puede comprenderse y perdonarse. En el periódico principal de Monterrey se publicó hace algunos meses esta historia. Un automovilista conducía con exceso de velocidad, tocando el claxon, encendiendo las luces y vociferando. En una estrecha avenida tuvo que maniobrar cerrándosele a un auto compacto, que estuvo a punto de chocar. El conductor del auto compacto aceleró y alcanzó al agresor. Le obstruyó el paso y se bajó furioso. ¿Tienes mucha prisa? Le preguntó. Pues será la última vez que corras tanto. Entonces le dio un balazo y lo mató. Lo trágico y terrible de este caso real fue que el hombre con prisa llevaba a su hijo enfermo al hospital. El momento presente es único, pero las emociones y circunstancias son diferentes para cada individuo. A las 7 de la mañana, en el mismo vagón del metro, una persona piensa en el examen que presentará. Otra se dirige a la delegación de policía. Otra va a su oficina. Otra de compras. Otra acaba de sufrir una tragedia. En el mismo tiempo, cada uno vive historias diferentes. Es injusto enfadarse porque el vecino actúe de forma distinta. Los momentos son iguales, pero los mundos no. Lo que hay en la cabeza y en el corazón de dos seres que comparten un espacio puede estar distanciado por miles de kilómetros. No tienes derecho a condenar. La conducta inexplicable de otros siempre es explicable. El intolerante termina convirtiéndose en fanático destructivo. Criticar y destruir es fácil. Solo quien ama de verdad es capaz de construir. Un monje a punto de ser asesinado solicitó a su verdugo una última voluntad. —¿Ves la rama de aquel árbol? —le dijo. —Córtala con tu machete. El asesino obedeció y la rama cargada de flores cayó al suelo. El monje le pidió entonces. —Ahora pégala para que vuelva a vivir y dé frutos. El criminal se quedó confundido sin poder cumplir la última voluntad del monje. Entonces éste se incorporó y le habló muy fuerte a la cara. —¿Piensas que eres poderoso porque destruyes y matas? Pero eso puede hacerlo cualquier necio. Escúchame bien. Si quieres de verdad ser grande, construye y salva. Las relaciones humanas son bendecidas cuando hay cerca a alguien que comprende, ama, ayuda y participa en los problemas de otro. Las personas tenemos profunda necesidad de amor. Pero escatimamos el que podemos dar. Somos entes sociales pero intolerantes. Queremos ser comprendidos pero no comprendemos. Deseamos que otros construyan y destruimos. Vemos la paja en el ojo del vecino. Ignoramos la viga que tenemos en el nuestro. Solo lograremos hacer de este mundo algo distinto cuando acabemos con el egoísmo y empecemos a servir. Edificar, perdonar. Cuando respondamos al llamado intrínseco que Dios sembró en lo más profundo de nuestro ser, de amar. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!